Pero la verdad, para ti hay muchísimas cosas también. Y déjame te menciono algunas, ¿no? Está la visa U, que es para víctimas del crimen, ¿verdad? Y a lo mejor tú no eres víctima del crimen. Dices, no, pero yo qué, yo no soy víctima del crimen, ni Dios lo mande. Pero si fueras, ahí está la visa U. Está la visa VAWA, que es para personas que han sido maltratadas en el hogar. Y la ventaja de la visa VAWA, una de ellas, varias de ellas son, uno no tienes que hacer reporte de policía, en la visa U sí. Aquí hay reportes de psicólogos, es lo que va a pasar. Dos, no afectas al agresor. A mí encantaría que sea afectada, pero no afectas porque te ayudan a ti y se concentran en ti. Y no importa que seas hombre o mujer, esta ley fue creada para mujeres, pero también abarca a hombres. Si algo está pasando en tu hogar con tus hijos ciudadanos americanos o tu cónyuge ciudadano americano o residente legal, puedes aplicar para la visa VAWA y ahí hay papeles para ti. El otro sería la visa T. La visa T que tanto se habla en línea, que es de tráfico humano, pero también cae en la categoría de esclavitud. Por eso hay que hablar con un abogado para ver qué es lo que puedo hacer. Lo siguiente sería, y lo que acabamos de mencionar ahorita, tener hijos ciudadanos americanos que estén en las Fuerzas Armadas o que ya hayan cumplido 21 años. Ellos me pueden pedir. Imagínate, ya estoy hablando, ahí ya cubrí millones de personas con estos problemas que acabo de mencionar. El otro sería el DACA para trabajadores que he mencionado muchísimo y que a ti que te afectan, que te violan tus derechos laborales en el trabajo, calificas por un permiso de trabajo y un seguro social. Pero no se mueve mi gente, tienen miedo, no tengas miedo. El beneficio va a ser hasta monetario porque si se meten a ver qué tanto te hizo la compañía, te van a deber dinero. Ya buscarás un trabajo mejor o sigues ahí, pero ya con permiso de trabajo y seguro social. O sea, hágame caso. Gracias.